En el Monumental la tarde arranca con canción para Barbero Trapito es de River, de River no se va, dice la gente Claro, y cuando sale Orión Silbidos de todos los costados por parte de la gente del Millonario Y el clásico ejercicio de elongación del arquero de Boca Con los brazos, hay más El que no salta, abandonó, dicen los de River que tienen preparada esa bandera Mellizo te va a decir como todos los demás Por la puerta de atrás y a preparar el cotillón Globos para toda la gente, algunos rojos, algunos blancos Y vamos esos pulmones, hay que soplar más a la hora de las formaciones Escuchen Tevez, el jugador más silbado y Guillermo También tiene su bienvenida con muchos silbidos El técnico Geneise, se prenden los riegos en el Monumental y se escucha La voz de Marcela Baños en el Día de la Mujer La primera voz del estadio femenina en la historia del Monumental De Vasco y se los dejo a ustedes Y la gente de River se acuerda del ex entrenador Geneise Atentos con la arenga de Agustín Orión Y sale Boca a la cancha El equipo del Mellizo está ahí en el Monumental Claro, los técnicos salieron después de Carlitos Tevez Se tomaron su tiempo Miren, ahí está el Mellizo Guillermo Esperando por quién? Por su hermano, sí, dale Gustavo Parece decirle Pensativo incluso en la premia ¿Vas a salir o no? Ahí aparece Gustavo Y está listo el visitante para enfrentar al equipo de Gallardo Tremendo recibimiento para el millonario Cancha repleta Muchos globos Hay bombas destruendo también Y este clima para que se juegue el Superclásico en esta sexta fecha del torneo 2016 Levanta las manos el equipo del muñeco Sí, y antes Agustín Orión mete pastillita El arquero de Boca tomando todos los recaudos Guillermo y ese secretito para Gustavo Y Gallardo de muy buen humor Miren, se va a reír con Bertolo Le va a tocar ahí el cuellito Justamente al ex hombre de Boca En la previa La clave es Carlos Tevez Y el palacio lo escucha Marcándole algunas cuestiones En ataque el Apache Haciéndose líder dentro del campo El saludo muy cordial, de protocolo casi Entre los dos técnicos Que en los dos encuentros previos Que se enfrentaron No se sacaron ventaja Escuchen Sí, tiene canción también el mellizo Gallardo finalmente se decidió por el doble 5 Nacho Fernández por derecha Y Domingo cerca de Poncio A jugar Hablando de Poncio Recupera pero Enseguida recibe la presión de Pablo Pérez Pase para Carlos Tevez Que levanta la cabeza Al centro del Apache Y no llega a engancharla a Palacios Dos minutos Y era el primer ataque de Boca Así se paraba el Gereise Con los tres volantes Gago más retrasado Y adelante del Pablo Pérez Y Bentancur Atentos porque a los cinco minutos Ese empujón de Cata Díaz Sobre Alario Era infracción No señalada Y Boca No estaba fino con la pelota Gago dice Vengan, vengan Una, dos veces Finalmente toca corto para Pérez Y Chaco Insaurralde Termina saliendo directo Fuera de la cancha Impreciso El visitante River más rápido Apuraba el juego Y generaba esta infracción De Insaurralde Que se ganaba La amarilla en apenas Siete minutos de juego Miren al muñeco Le habla a Poncio Uno solo parece decirle Y listo Claro Leo También va a aceptar Algunas cositas Con Bangioni Y ahora por afuera Pide el muñeco Donde parecía estar El negocio del millonario Gabriel Mercado Intentaba una lírica Puro Le salió claramente Una rústica Cetaco Le botaba En las dos piernas Del defensor Mientras Guillermo Le botaba A Sebastián Para Sieteves Intenta jugar Levanta la cabeza Toca atrás Con Gago Y a empezar otra vez Boca River Esperándolo En el comienzo Pero El judicio Nunca supo qué hacer Con la pelota Insaurralde Y Lodeiro Que se va a ir Un hichito afuera Con la bocha Así miren Solita Se le fue al uruguayo Boca no encontraba Los caminos Y el mellizo Se fastidiaba Mientras Gustavo Atrás Miren Toquen Va a decir Pero claro No estaba preciso El visitante River Iba a empezar a empujar Estaba más despierto En el arranque Centro de mercado La baja con el pecho Agario Y justo se la saca Del buche Jara Cuando tenía el remate El ex hombre de Colón Un minuto más tarde Tiro libre de Nacho Fernández Marcado Solo Uno pierde Increíble Miren El gesto de Gallardo Y la reacción Del muñeco No lo puede creer Si Va a aplaudir Se agarra Se agarra La cara Mira El banco De manera cómplice En esa misma jugada Era tremendo El agarrón De Inza Urralde Sobre Maidana Así La pasaban En las áreas Y River También ganaban Actitud Si no miren Adrius Yendo a buscar Esa pelota Que parecía Casi perdida Bueno Se le ha ganado Finalmente a Jara Luego de un rebote Y así El equipo del muñeco Estaba mucho más enchufado Y si no Miren esta jugada Inza Urralde Víctor Fuera Había más dudas En el fondo Del Genese En cambio River apuraba el juego Mora Y ese centro Agarraba toda la defensa De boca dormida Triuzzi Se la bajaba Ponzo Que llegaba por sorpresa Apenas la tocaba Con la puntita Leo Y no podía capitalizar Tevez En que andaba Con el cago Sobre la izquierda Ese pase Sin destino A nadie Dale Carlos Dale Decía Guillermo Pero El partido del Apache No era de lo mejor Miren acá Por el medio Intentando encarar Y Lustó Va a decir Si Lo tocaste con la mano Es para el otro lado A favor de River Esa infracción Y el fastidio Del número 10 De boca El Genese No conseguía llegar Con peligro Remate tibio De Palacios A las manos De Barovero Y hablando Del tucumano Miren a Guillermo Que le va a pedir Dale Dale Ey Saltale Le tenés que saltar Dice Comételo Mordelo Si no podés Entonces Claro Tremendo El mensaje Del técnico Para el delantero De boca Hablando de boca Ahora Esteves Desde afuera Y otra vez Una llegada Tibia Al arco De Barovero River Era más concreto Cada vez que atacaba Ahora va por la izquierda Triangulando Poncio Banjioni Druzzi Centro Y es Mora Que tenía el gol El palo Se lo termina negando Al uruguayo Gran jugada De River Y Mora Que anticipaba En el primer palo Lo hacía bien Pero El poste salvaba A Orión Y compañía Y River va a apretar En ese final del primer tiempo A puro centro Centro de la izquierda Y hay un rechazo Mercado Nacho Y atentos Otra vez Porque va a llegar Un nuevo envío Sobre la área Y tampoco Hay resultado Favorable Para Almillo Que lo va a intentar Una vez más Ahora sí A la carga Y tampoco Por supuesto Esto va a enojar A Gallardo Que va a decir Vamos viejo Ey Con la cabeza Vamos Un frentazo Necesitamos Mientras Orión Pícaro Sí Gritos ¿Para quién? Para todo el mundo O para nadie Porque no hay mensaje concreto Y esto la ciudad Va a ganar Unos minutitos Porque Boca No la pasaba bien En ese final Del primer tiempo El que abandona No tiene premio Decía esa bandera Y al salir Al complemento Cago Estuvo dando Algunas cuestiones Hablándole A Insaurralde Porque la defensa Genese Tenía algunas dudas En el fondo 30 segundos Domingo por uno Al piso Domingo nuevamente Y la gente Se levantaba En el monumental El número 5 De River Uno de los mejores Hombres del encuentro Y ahora Miren Silva Con todo el tiempo Del mundo Pifi Hace rechazo Y Driuzzi Lo aprovecha Con la derecha Por favor Qué feo error Del ex hombre de estudiantes Tranquilo Le dice Cata Y Chaco Ensehorralde También Por favor Claro El mensaje Para el número 3 Mora Por la derecha Por la derecha Lastimó y mucho En el superclásico Ahí va Una vez más Frente a Silva Centro Y Driuzzi No puede Nacho La termina agarrando Mordida Y se la queda Agustín Orión River era más claro Cada vez que llegaba Vaivoca Intentando salir del fondo Seguía sin poder Estar fino en los pases No se fue No se fue Decía Guillermo La estoy mirando Pero sí Había salido Hablando de mirar Sí Los hombres de River Que no participaron Andale Sandro Picculichi Arzura Y compañía Viéndolo Desde afuera Tevez A ver Vamos Nos quedamos con el Apache Toca para Betancur Se tira unos metros atrás La mejor en el partido Buen pase profundo Para Jara Las jugadas No terminan nada El Apache Se lamenta Y va a tener otra El número 10 De tiro libre Desviado Por arriba Salía No había peligro Para el arco De Barberos Y había peligro Para Gallardo Porque Epa Lodeiro quiso apurar Un lateral Y casi lo mata Al entrenador De River Salgan Salgan Pedía a Gustavo Cuando ya estaba Meli en campo Por Betancur Pieza por pieza Otra vez River Por la derecha Nacho Alario No puede girar Cata Díaz Me dejó muy bien El mejor hombre De la defensa de Boca En el superclásico Mercado Púmbate Tremendo Topetazo A Nicolodeiro A Marija Y River Sí va a romper El medio campo Viti Martínez Por Nacho Fernández Alonso Por Driuzzi Miren al uruguayo Le habla Alario Sí los dos bien de nueve Desapretados Mieco habilitado Alonso Que no le pudo dar Y Mora tuvo ese control largo Que hizo que no pudiera convertir Gallardo seguía Sin poder entenderlo Mientras 38 del segundo tiempo Y Guillermo No resignaba a los tres puntas Chávez Tevez Y Lodeiro En ataque El Saurral Le pedía un poco más Vamos Actitud a sus compañeros Y la gente Jugaba su partido La gente Decía Miedoso Sí Al Yeneis Atentos 43 minutos Faltaban dos River sin cambios Maidana levanta la mano Corriendo esa pelota Así Le tiró ahí atrás Y no va más Jonathan Maidana La bronca del muñeco Igual va a terminar Dentro del campo Maidana En una pierna Mientras Gallardo Se desquitaba Con la botella Boca Intentó algo en el final Pero igual que toda la tarde Muy impreciso Miren El enojo de Tevez Lodeiro Le regaló el último centro A las manos De Baro Overo Y la gente Se fue cantando esto Equipo chico Decían los de River El superclásico Fue 0 a 0 Otra vez quedaron a mano Entre Guillermo Y Gallardo River y Boca Están lejos De la lucha Por el torneo En alguna porque Creo que Pudimos haber ganado El partido de hoy Y Y bueno No pudimos concretarlo No pudimos concretar Las situaciones que tuvimos El equipo Jugó un buen partido Mejor de lo que venía jugando Sobre todo En la primera etapa En esos primeros 30 minutos Que creo yo Que fuimos muy superiores Tuvimos buena Buena circulación de pelota De bordes Pero no terminamos De concretar Ahí dentro del área Que es donde se hacen Los goles Jugamos dos partidos Es verdad que no convertimos Pero No nos han llegado Con claridad En ninguno de los dos partidos Me deja tranquilo También que Un equipo que ha tenido problemas Por eso el cambio De entrenador Juega dos clásicos Y no los pierde Hay cosas Buenas Así que Trataremos Pero de acá Junio va a ser así Esto nos aleja Un poquito del torneo Pero bueno Creo que el equipo Fue amplio dominador Del partido Pero no No pudimos concretar ¿Fueron más o mucho más? Creo que fuimos mucho más Durante los 90 minutos Manejamos el partido Tuvimos la situación Esboca prácticamente No nos pateó al arco Y bueno Creo que fuimos mucho mejor Como dijo Marcelo El empate No nos sirve No queríamos esto Queríamos regalarle Un triunfo a la gente Si nos vamos a la forma Del empate Tenemos que estar Un poco más tranquilos Para ganar Hay que meter la pelota Y hoy nos faltó eso No fue uno De nuestros mejores partidos Creo que Fue un partido También Por ahí trabado Sin Sin muchas situaciones No Yo creo que No tuvimos Tantas situaciones Ellos crearon Un par de situaciones Bueno Hay que Morder Morderse un poquito La bronca Durante el día de hoy Por no haber podido ganar Y empezar a pensar El partido del jueves Que bueno Tenemos la chance De poder Sumar tres puntos importantes Para la fase inicial De Copa Libertadores Por ahí Puede sonar como excusa O como no No sé Se necesita trabajo Para poder Encontrar un buen funcionamiento De un equipo Sea un entrenador O otro ¿Qué pasa por la cuestión mental Guillermo? Mirá Yo puedo hablar De lo que arranca conmigo El miércoles pasado Jugamos dos clásicos Y tuvimos fuerzas Anímicas Como para Igualar todas las carencias Que tenía Boca Que te reitero Por algo fue el cambio De entrenador Solamente tenemos que apuntar A estar bien físicamente Y futbolísticamente Anímicamente Descuento Que el jugador de Boca Está bien Guillermo Yo soy muy realista Le estás diciendo Al hincha de Boca Que de acá a junio Va a ser así Ni siquiera te miento No, no, está bien Pero es la verdad Por ahí Si lo hubiésemos En esos 30 minutos Iniciales Donde nosotros Fuimos muy superior Si hubiésemos hecho un gol Yo creo que a Boca Se lo hubiese sido Se lo hubiese hecho Muy difícil Perdón El partido Lo vimos todo Boca Se vino a replegar Y nosotros manejamos El partido Pero Lamentablemente No pudimos ganar Los últimos 15 Creo que se metieron Atrás ellos Y buscaron el empate Y se notaba La frescura De un equipo De otro No puedo ir Contra la ciencia No puedo ir Contra la ciencia Un equipo Que jugó Un clásico Hace dos días Y medio Está más cansado Que un equipo Que no jugó El clásico Se van con bronca ¿Vos sentís que allá Se eran contentos? No sé si contentos Si conformes Porque Se vinieron Vinieron a buscar El empate Hicieron tiempo Por algunos momentos Y creo que Nosotros merecimos ganar El empate Gracias.